Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, el segundo video del día de hoy chicos porque vamos a hablar de un tema que me andan comentando y es que chicos es sobre una colaboración que posiblemente Free Fire se tenga guardado o fue un error y en este caso vamos a hablar de Free Fire por Fortnite Así es, muchos no se lo esperaban esto chicos, Free Fire por Fortnite, una filtración que hizo Garena y luego lo borró y es que en este caso les voy acá a mostrar lo que es este video chicos, un trailer que Garena Free Fire sacó pero luego lo borró donde nos muestra pues algunas cosas como que un tipo de evento que próximamente vamos a tener dentro de Free Fire Entonces chicos, que es lo curioso de todo esto? Bueno, nos presentan un par de skins que tal parece son unas nuevas skins que más adelante vamos a ver chicos, lo curioso de esto, lo curioso de esto chicos es que nos muestran aquí vamos a darle un pause y es lo que están hablando demasiado chicos, aquí Free Fire dentro de este evento nos muestra lo que son algunas skins que están sentadas pero son de Fortnite, así es, unas skins de Fortnite chicos que bueno al principio y hasta el día de hoy sigue dando tema chicos, donde posiblemente aquí haya dos cosas y es que Free Fire posiblemente nos presenta la colaboración con Fortnite y lo segundo sería es que Free Fire pudo haber plagiado estas skins, las hayas puesto por error, no estoy muy seguro aunque no sé por qué las haya puesto chicos, no creo que Garena sea lo suficientemente como decirlo muy astuto o no sé para poner este tipo de skin aquí, si sabe que obviamente son skins de Fortnite por algo los habrá puesto ahí chicos, no sé ustedes qué opinan porque la verdad chicos está muy muy sospechoso puede ser un error de Garena, no estoy muy seguro o puede ser que Free Fire más adelante vuelva a resubir el video porque fue borrado en estos momentos obviamente y bueno chicos esto es lo que están hablando en el día de hoy Free Fire por Fortnite es oficial o en realidad Free Fire puso un error, hizo un plagio, no estoy muy seguro entonces si esto es plagio próximamente se viene una nueva demandita para Garena chicos vamos a ver qué va a pasar muchachos con el paso del tiempo obviamente así que pues bueno chicos hasta ahorita esta es la noticia en quien tienen que saber así que no olviden como siempre dejar su mega épico like y suscribirse a este canal aves 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 ¡Gracias!